Hay que quemar esa Vamos a quemarla Vamos a bajarla Bueno, acompáñenme No, Agus es muy feo ver así Tipo, son muy chiquitos Ah, son todos malos Si, dale Ay, cuidado, corre 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 Nooo Corre concha de la lora puta Nooo No, no me digas Señora Dame amiga ahí Usted no puede Nooo Perdimos, chabón No, perdimos ¿Qué es? ¿Ah, perdimos? Somos muñecas Somos muñecas, chicos